Aplausos Solo un fenómeno de gran magnitud como la academia ha logrado juntar en sus seis generaciones a 109 alumnos, incluidos cuatro de otras nacionalidades que han estudiado en sus aulas y convivido en el interior de la casa. Talentos que han surgido de un total de 600 mil personas que han realizado el casting para entrar a la academia durante seis años en más de 82 ciudades a lo largo y ancho de 700 mil kilómetros recorridos. Todos estos logros no serían posibles sin el apoyo de los 56 maestros que han compartido su conocimiento, paciencia, pasión y entrega para formar seis generaciones de ganadores. Asimismo, en la gran convocatoria de las finales de la academia se ha llenado el Auditorio Nacional dos veces. Se han reunido 5 mil personas en el centro de convenciones de Acapulco, 22 mil personas en la arena de Monterrey y más de 70 mil personas en el malecón de Veracruz para festejar el triunfo de los ganadores. Acapulco dijo a toda generación Estás más allá del bien y del mal Buscaste siempre dólar a todos algo especial Acapulco dijo a toda generación Academia o no fuiste el que forjó Talento para vivir la vida en un centro de voces Quiero con pocas palabras decir tantas cosas Un total de 120 conciertos en foro 350 conciertos en gira 625 caminos a la fama transmitidos Y más de 22 mil 160 notas Han logrado hacer de la academia El reality show más visto de la televisión mexicana Y muestra del talento que la academia ha generado a lo largo de 6 años son Estás más allá del bien y del mal 175 CDs grabados 40 discos de oro 12 discos de platino Y 4 discos de diamante Pero esto no sería posible Sin la gente detrás de las cámaras Y toda la infraestructura utilizada para lograrlo En la academia Han trabajado más de 3 mil 500 personas de producción Durante 24 horas al día Se han utilizado más de 14 mil 800 lámparas prendidas El refrigerador ha sido abierto 21 mil veces Y el horno de microondas Ha sido utilizado alrededor de 15 mil ocasiones Es por eso que 6 años después Millones de personas Han sido testigos del fenómeno de la academia El proyecto más ambicioso y espectacular de la televisión mexicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!